hola guapas cómo están bienvenidas a un videíto más al canal y el día de hoy vamos a estar haciendo un bonito maquillaje usando los productos que me han enviado ipsy en diferentes meses ok bueno vamos creo que tengo una bolsita en la que he colectado varios productos de ipsy productos que yo he comprado ya los vamos a ir descubriendo poquito a poco y bueno pues tengo aquí justo una bolsita que me llegó el año pasado para el verano y la tengo llena de productos las cuales pues la vamos a usar el día de hoy esta bolsita si no me equivoco fue la de julio del año pasado y está súper mega mona tiene la mitad de una naranjita por aquí y aquí es dice ipsy en la parte de atrás realmente divina nada pues vamos a empezar con este maquillaje lo primero que voy a hacer es poner un primer que no lo he usado para nada 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 y es este de aquí es el chase by sean de hydrating primer así es como luce de este color precio tamaño regular va a salir en la parte de arriba cada vez que yo mencioné los productos y pues ya tengo esponjita mojada está la compré no está me la regaló mi mamá para navidad en una bolsita de un montón de esponjitas que realmente me han ayudado un montón porque yo realmente esponjita las cambio cada un mes se van yo si no tengo piedad con las con las esponjitas ya unido ni bien veo que se ponen ya esté manchadas ya a mí no me gusta usarlas así que aquí está el primer es del color blanco tiene la textura como que si fuera una gomita ahí está qué ahí está y lo vamos a pasar a poner dice que es un primer hidratante vamos a ver qué tanto nos hidrata se siente muy bien es como que si estuvieras poniéndote una crema hidratante es justamente así es como se siente y así es como queda la piel voy a dar unos minutillos a que esto se va secando y mientras tanto tengo unos aretitos que me compré en la tienda forever 21 ya usé unos los de cactus ya los saqué viene un trío y el día de hoy quiero usar estos flamingos de aquí los tres aretitos tienen un valor de 5 dólares con 99 y el día de hoy estoy con toda la onda flamingo justamente tengo un vestido rojo de florecitas y dije pues vamos con los flamingos vamos tropicales el día de hoy así que me voy a poner mi aretito más tarde me toca irme para el trabajo así que voy a aprovechar en hacer este vídeo y vamos a hacer el maquillaje para el trabajo de una vez también y de paso pues que pruebo todos estos productos de aquí uy qué bonito miren bueno ya con aretitos puestos y el primer ya se secó vamos a pasar a lo que viene siendo nuestra base para la base del día de hoy voy a estar usando la de l'oreal parís el número 106 infallible pro mate este es en el color sun beige es esta de aquí y esta me va súper bien yo soy de las que no puedo usar mucha base porque al instante se me obstruyen los poros así que maquillaje uso realmente como una vez a la semana así es la base y vamos a poner por aquí de esta forma y vamos a mezclarla con un poquito de nuestro iluminador de beca buenísimo este lo compré en marshall me venía un kit del iluminador con polvo translúcido y realmente este shimmer de aquí es muy bonito ponerlo por aquí para difuminarlo con la base y ahora sí con esponjita vamos a pasar a difuminar todo me gusta mezclar estos dos productos porque la piel te deja una piel muy natural para las sombras voy a estar usando este cuarteto de la marca chela hello beautiful es este cuarteto de aquí muy lindo y este me lo enviaron hace dos años tiene una duración de tres años así que todavía tiene un añito más para darle y voy a agarrar este color de aquí que es como un color marroncito salmón y lo voy a poner aquí en la cuenca de mi ojo de esta forma y luego vamos a agarrar un color marroncito que es este de aquí le vamos a dar profundidad a nuestro look y simplemente con pequeños toques voy a ir creando y luego voy a agarrar este color de aquí que es como un color champán y lo voy a poner encima lo llevo por todo mi párpado y ya está bien una vez que ya tenemos las sombras puestas bueno vamos a pasar a lo que viene siendo cejas para cejas voy a estar usando este gel de Glossier y es un gelcito para que las cejas no se mueven para todos lados para que se queden quietecitas en su lugar y estén peinaditas es de color blanco pero al momento de que se seca queda en color transparente de esta forma ya está he aprendido a amar los geles en color transparente ya que mis cejas son oscuritas y tengo bastantes cejas entonces no necesito usar ni sombra negra ni un gel en color marrón oscuro ni nada solamente con el transparente y mis cejas quedan espectacular ahora vamos por lo que viene siendo cachetes para los cachetes voy a estar usando este bronzer de benefit el hula ahí está y este me vino el que mes fue fue el mes de junio así que vamos a aplicar lo que queda lo voy a poner al costado de mi nariz de esta forma y ahora vamos a pasar a poner blush para blush no sé si usar este el de serafin botanicals este me lo mandaron el mes pasado también ahí está es este colorcito de aquí o este también es muy parecido el color si los dos son un color creo que es el mismo color los dos y creo que voy a poner este para poder gastarme este blush este es de Shaina V en el color Bellini me encanta este blush como ustedes pueden ver ya toqué el pan de este producto y realmente es un color muy bonito es como un color peach duraznito muy bonito ahí ahí uff me encanta bonito muy bonito ya está ahora voy a poner un poco de delineador voy a estar usando este de la marca Araceli es un lápiz negro ahí está y lo vamos a poner en la parte de arriba ahí miren es como que la mirada se pone mucho más fija muy bonita y lo mismo voy a hacer de este ojito bueno ahora sí vamos por los labios y para los labios voy a estar usando este delineador de MAC en el color Cherry ahí está voy a delinear luego voy a poner este color de aquí este es un rojito y este es en el color Russian Red rojo ruso y lo voy a estar mezclando con este de Milani y este es en el color Tease entonces vamos a poner el color Tease primero así y luego vamos a poner un poquito del Russian Red mezclamos los dos y ahí está el color perfecto para mí para este momento ahí está muy pero muy bonito y ahora pues vamos a pasar con lo que viene siendo pestañitas pestañitas voy a estar usando un nuevo producto y este es de la marca Primark es el 3D Lash Effect extremadamente largas voluminosas y con una curvatura espectacular yo ya pasé a rizar mis pestañas en estos momentos y pues hace como dos meses atrás estuve por Primark y me la compré aquí está tiene un valor de 3 dólares con 50 ahí está es esta la de empaque doradito y nada pues vamos a ver qué onda con esta máscara a hacer esta de aquí lo que me gusta también es que no me he manchado el párpado porque usualmente con otras con otras máscaras tiendo a mancharme el párpado y con esta no creo que porque el cepillito los pelitos no son tan largos me gusta me gusta me gusta como ha quedado las pestañas perfecto bueno una vez que ya tenemos todo vamos a finalizar por supuesto con perfumito y voy a estar usando este que compré a través de Sandbox este es el Light Blue Sun y este es de Dolce & Gabbana me encanta esta versión el Light Blue Sun ok hay el que es Light Blue este no me gusta para nada no me gusta para nada pero esta versión de aquí Light Blue Sun si me encanta ya lo último que va quedando ay que rico huele huele a veranito huele floralcito veranito fresquito muy pero muy rico justamente para estas épocas calientes húmedas es un perfume fresco es un perfume que dura mucho en mi dura aproximadamente entre 7 a 10 horas realmente muy pero muy delicioso espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy y pues obtuvimos este look espectacular para irnos al trabajo para irnos al cine para irnos a comer con el esposo a un restaurante rico y pues aquí está el look final espero que les guste y nos vemos hasta el siguiente videíto probando mucho más productos para ver si vale la pena o no los productos que nos manda Ipsy nos vemos mwah mwah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.